En un cielo de colores y por él voy cantando Porque tú está tu rostro y de una flor se arrepentó Observan las estrellas alumbrando un bello árbol Nuevamente estamos juntos en la tierra del amor La felicidad nos limpia, es el agua de una sequía Víndonos como dos niños, bautizamos nuestra mujer En un cielo enamorado, en recuerdo su presencia En un cielo enamorado, en recuerdo su presencia En un cielo enamorado, en recuerdo su presencia La felicidad nos limpia, es el agua de una Gotti En un cielo enamorado, en recuerdo su presencia En un cielo enamorado, en recuerdo su presencia Vamos con la tercera ya Bien aplaudidita Falta, 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 falta Falta, 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 falta Eso, que suene Cobramos nuestra infancia y bailamos en su patio Una ronda sin pecado dibujamos con lo que tocó Tu mirada es tan intensa que en el brillo de la vida Con los ojos marchitándose despiertos como ayer Y solemos en el sueño no de siempre lo que amamos Que no fuimos caminando con el silencio No quisiera desplazarme de este vuelo enamorado No quisiera que me guíen que fue un sueño nada más No